La Armada de Colombia Son 197 años de historia y evolución de la Armada de Colombia. Con la victoria de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823, nuestro era naval el almirante José Padilla López consolidó la independencia de Colombia, donde la naciente Armada Triunfante del siglo XIX estuvo conformada por fervientes pobladores de las regiones costeras y riberas del río Magdalena, navegantes que fueron llamados por la patria a tomar parte de la Gran Batalla Naval, a bordo de las naves patriotas, contribuyendo así de manera directa en el proceso de liberación del resto del continente. Con cuatro fuerzas navales y dos fuerzas de tarea contra el narcotráfico, la Armada de Colombia es hoy una fuerza estratégica que ejerce el poder naval, que contribuye a la consolidación institucional del territorio nacional y respetuosa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Con el Plan de Desarrollo Naval 2042, integra todas las capacidades para el desarrollo de operaciones a través de las flotillas de superficie y submarinos, guardacostas, aviación naval, equipamiento y desastres y emergencias, elementos de combate fluvial y grupos de comando navales soportados por una logística naval eficiente. Cuenta con una flota naval dotada con modernos sistemas de defensa de superficie y antisubmarina, entrenada para enfrentar y combatir cualquier amenaza. Ha participado en diferentes ejercicios navales internacionales, en pro de la seguridad y el orden hemisférico y mundial. Y en la lucha contra el narcotráfico, ha sido líder regional con la realización de operaciones combinadas con la campaña naval Orión, con la participación de 26 países de América y Europa y 42 instituciones internacionales. Con el Cuerpo de Guardacostas, Aviación Naval y la Infantería de Marina, se desarrollan operaciones de interdicción marítima contra el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas, búsqueda y rescate, protección de los recursos naturales e instalaciones portuarias y plataformas de explotación offshore, evacuaciones aeromédicas, patrullajes de vigilancia, apoyo y transporte de tropas y movimientos de ayuda humanitaria, operaciones de vigilancia y control fluvial, operaciones de paz y gestión de riesgo. De la mano de Cotec Mar, vienen modernizando la flota naval con buques patrulleros de mar, buques de desembarco anfibio y apoyo logístico, diseñando y construyendo además lanchas ambulancia para río con capacidad y características necesarias para atender a la población vulnerable. Nuestros tripulantes reciben la formación, instrucción y entrenamiento en las diferentes escuelas navales de oficiales y suboficiales, garantizando la capacitación y dominio de habilidades exclusivos de los hombres y mujeres de mar y de guerra. Y han sido ellas que con su profesionalismo y arrojo se han desempeñado con éxito en áreas administrativas y hoy son comandantes de buques, buzos y pilotos de aviones y helicópteros, demostrando su tesón y coraje. La Armada ha realizado proyectos de cooperación humanitaria con el mejoramiento de centros de salud, construcción de pozos de agua potable y adecuación de colegios dotados de aulas y baterías sanitarias. Ha liderado proyectos de infraestructura de artefactos flotantes tipo embarcadores fluviales, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las zonas ribereñas más afectadas en el país, mejorando la movilidad de sus habitantes. Con la Dirección General Marítima y la Comisión Colombiana del Océano, la Armada ha contribuido a la protección del medio ambiente y la investigación científica. Con las expediciones al continente antártico, la Reserva Natural Seaflower y la Reserva de Malpelo y Gorgona. Y desde que se decretó la emergencia sanitaria, a bordo de los buques, vehículos tácticos de infantería de marina y aeronaves, se ha llegado a los municipios más alejados del país, para entregar en coordinación con la Presidencia de la República, las gobernaciones y alcaldías, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, más de 611 mil mercados y 4.4 millones de litros de agua, además de transportar más de 721 toneladas de carga, en su gran mayoría insumos médicos como respiradores, camillas, tapabocas, alcohol, geles desinfectantes, entre otros elementos, beneficiando a más de 3 millones de personas. Hoy, quienes portan con honor patrio el uniforme de la Armada de Colombia, comparten un mismo propósito con todos los estamentos del país, cuidar la vida y la salud de todos los colombianos. Armada de Colombia, protegemos el azul de la bandera. Armada de Colombia, protegemos el azul de la bandera.